Les quiero presentar a Priscila, la creadora de estos seres hermosos y mágicos. Oye, platícame de ellos porque es todo un escuadrón. Sí, es el escuadrón Spooky. Spooky Army para ustedes. ¿Quién es él? Sí, él es Jacko, pero como una versión mágica. Y él es Whiskers, que es un payasito, un gato medio payaso. Están preciosos. Y hay versiones también como más ad hoc con la naturaleza, se los voy a enseñar. Tiene hasta raíces en su cabeza. Sí. Ay, mírenlo, mírenlo, por favor. Todo lo haces tú completamente a mano, lleno de cariño y magia. Sí, cada uno tiene su ropita y tiene sus elementos mágicos que lo distinguen de los demás. Este tiene sus paletas, él tiene su globo y él tiene sus flores. Es un granjerillo. Están preciosos y divinos. Síganla, por favor. Díganle, sí, al diseño mexicano. Y hecho con mucho amor. Todo procuro rellenarlo a mano y coserlo a mano, buscando obviamente los hilos y los contrastes que mejor tengan sentido para el acabado que quiero. Y posterior a eso hago una selección de telas para cada uno de los personajes. A veces como que suelo no repetir tela para cada uno de ellos, porque me gusta que cada uno tenga su propia identidad o su propio estilo, ¿no? Este es el principio del cuerpecito, por decirlo así. Justo, sí. Ya después se le agregan los bracitos y la ropa. De hecho, si a alguien se le ocurriera quitarle la ropa a nuestro querido Jaco, podría haber todos los detalles de costura y de acabados en el cuerpo mismo, ¿no? Entonces, como que cada pieza sí está muy cuidada para que sea un producto de calidad para ustedes. Artes. Ahora sí que cada creación literal trae tu energía vital, ¿no? Literalmente. Sí, literalmente. Ok. Pues sí, es lo que les digo a todos, ¿no? Cuando se llevan a un Jaco calabacito a su casa, pues también se están llevando como una parte mía, ¿no? Que es justo todo ese esfuerzo, toda esa pasión y todo ese amor por crear. Ella es Morgana y viene con florecitas. Sí, bobo. Sí, bobo. Preciosa. Ah, él es Whiskers y viene con su globito, así como Jaco, que viene con sus florecitas, es él. Y él viene con sus paletas y su gorrito de brujo. Ok, ¿y esto que traigo en la mano qué es? Este es una escobarita. Viene con cuarzos y con elementos como para que la ritualices y la ocupes o la tengas de ropa, lo que tú quieras. Recuerden que la magia toma sentido si lo hacen con corazón y con intención y digámosle sí siempre a la luz y a cosas hermosas hechas con mucho cariño como las que hacen aquí en Curo. Muchas gracias, Priscila, de verdad, por resumirnos tu trabajo. Por favor, síganla. Yo les dejo exactamente como aquí abajo en su pantalla. Gracias. Me encantó la cubarita. Gracias. 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 Gracias.